¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? A ver... Eh... Eh... ¿Qué tal? Oye, pues nada, que lo estaba poniendo todo a punto porque hoy vengo cargado de noticias, cargado de novedades y un poco atabalado, un poco atabalado. Ya sabéis que siempre os digo que salir a correr está muy bien, que hacer deporte va fantásticamente bien, pero luego vosotros haced lo que queráis. A mí me vale coña, pero sí que es verdad que cuando de repente tengo que salir a correr y no tengo música, ¡catacrac! Y me cuesta mucho más. Entonces hoy voy a combinar dos cosas que me gustan mucho. Uno es el deporte, salir a correr, entrenar, puntos suspensivos y el otro es el tema de la música. Esto normalmente lo he hecho vía, pues, la lista de reproducción de Spotify Running San Juanero, que la dejo aquí abajo y donde hay musicote, ¿no? Que de repente estás ahí corriendo y te sube la música y haces ¡Giii! ¡Giii! Y empiezas a tirar más, ¿no? Un poco lo que Nike en su momento definió como Power Songs. Entonces, hoy voy a juntar el tema del deporte y el tema de la música también de otra manera vía también la reproducción sanjuanera. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de uno de los vídeos que más me habéis comentado y que lleva más de 300.000 reproducciones en YouTube? Es este que tenéis aquí de fondo. Y espera que le doy a play, porque... A ver si identificáis esta creación. ¡Epa! A ver... La canción es ya... Bueno, espera. Voy a bajar volumen, porque si no, si no bajo volumen van a salir los derechos de YouTube y se me van a petar la canción. Esto que suena aquí de fondo es Woodkit. Y la canción es Rambo y Ram. El vídeo es el Iron Man de Lanzarote. Dejo también aquí abajo el link, por si no lo habéis visto, porque de momento es uno de los más celebrados. ¿Por qué os pongo Woodkit? 12, 13 y 14 de junio... Impresionante, señora. Impresionante. Sonar, sonar, sonar. Aquí en Barcelona, los que estéis fuera, bueno, venirse, venirse también. ¿Qué es el Sonar de Barcelona? Pues es unos días y unas noches espectaculares, como os decía, 12, 13 y 14, donde hay la mejor música electrónica del país, de más país, de Europa y de todo el mundo. Richie Houghton, Massive Attack, Woodkit, que me tiene el corazón robado, me tiene el corazón robado. Plastic Man. Entonces, muchos puntos suspensivos, porque hay muchos escenarios y tanto en el sonar día como en el sonar noche la cosa suena que truena. Entonces, ¿qué he hecho yo para celebrar un poco que viene el sonar? Dos cosas. Punto número uno. Bueno, la primera, si venís al sonar, yo voy a decirme a qué concierto iréis y mencionarme en arroba, Valentín San Juan, con qué concierto iréis y al que vea que va más gente, o si no ya lo anunciaré yo y lo veremos, y nos vemos por ahí. Entonces, yo llevaré un buf sanjuanero por ahí y al primero que me encuentre ahí en el concierto ese día, le regalo el buf sanjuanero. Primera cosa. Y segunda cosa, he hecho una revisitación, un poco una recopilación de los temas que más me gustan de este sonar, así electrónicos, cañeros y tal, que sirven mucho para hacer deporte, y los he añadido al running sanjuanero, que como os he dicho antes, el link está por aquí puesto. Así que ya lo sabéis, tanto una cosa como la otra os va a servir para poneros las pilas, para escuchar musiquilla, para hacer cultura también, en definitiva, que de eso se trata, aunque sea a través de la diversión y para ver cosas emocionantes relacionadas también con el mundo del deporte. He dicho esto, espera, espera, hoy es lunes, martes, miércoles, miércoles, que ya no sé ni en qué día vivo, y como sabéis, hoy toca visto lo visto. Acabamos de subir el programa de hoy y el tema del programa del día de hoy es el siguiente. A ver si me acuerdo de cuál es el tema. Ah, sí, ¿realmente funciona la dieta del cucurucho? Yo no digo nada. Entonces, aquí os voy a enseñar un poco del programa donde estuvieron los Planeta Impro, donde estuvo Valentín, como que soy yo mismo, y uno de los mejores monologuistas de Paramount Comedy, que es Albert Boira. Os lo pongo aquí, a ver... Espera, que lo tengo aquí en la tablet, es que ya estoy tan tecnológico que ya no sé ni cómo voy. A ver, dale. Eh, dale. Eh. Entonces, yo de pequeño era el típico gordaco, de hueso gordo, estas cosas que pasan, ¿no? Para que os hagáis una idea, de mi clase de chicos y chicas, la primera chica en tener tetas fui yo. Esto es de Martín Piñol, ¿eh? Bueno, entonces, de pequeño era así. Que lo intenté disimular con la camiseta, ¿sabes? Dije, yo follo en la primera cita. Pero bueno, a pesar de la camiseta, la cosa no funcionó y no me comí un torrado. Así que, como ya era muy listo en el tema Twitter en ese momento, dije, espera, espera, que voy a seguir los trending topics. Y dije, hostia, que el tema gótico se lleva. Y me hice gótico. Claro, pero me hice gótico, pero seguía estando gordo. Así que la gente me llamaba górdico. Y esto es muy jodido, ¿sabes? Bueno, a ver, ahí. Tú no vas a ser humano que te llamen gordo. Pause, pause. Y luego ya dije... Pause. Entonces, dejo aquí abajo el link del programa de este visto lo visto que hacemos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Dejo también el link, que hartón de link os estoy pegando hoy, ¿eh? Para el programa de este viernes. Si queréis venir a visto lo visto, ¿dónde va a estar, pues, Álvaro Carmona? ¿Dónde va a estar Carlitos? ¿Dónde va a estar Dani Pérez? Yo creo que estos tres son los tres monologuistas mejores que hay ahora mismo, o tres de los mejores que hay ahora mismo en este país. Aparte de los de siempre. Venga Monjas, Carlos Arnes, Escolano, Planeta Impro, Valentín San Juan y... Link aquí abajo. Pa, que compréis entrada. Que ya quedan pocas a 3 euros. Y ahí lo más importante del programa. Dale a like, 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 dale a like. Hostia, hoy me está saliendo esto como el ojete.